Me llamo Jackson, por cierto. Lisa. Es un placer. ¿Todos te dicen Jack? No. No, nadie me llama Jack desde los 10 años. Mi apellido Ripner. Jack Ripner. Jack. Ay, suenas al destapador. Qué mala idea de tus padres. No, no es lo que les dije antes de matarlos. No, no, no. Gracias por distraerme. Eso no es lo que estaba haciendo. ¿Y qué haces? Solo te mantengo pensando en tu padre. ¿Por qué? Es parte de mi trabajo. ¿Eres psicólogo? No, administrador. Mejor no digas que de hotel. No. Porque eso... Te hubiera hecho comprar otro libro de autoayuda, ¿verdad? ¿Y qué haces? Derroco gobiernos, realizo asesinatos importantes, esa clase de cosas. Eres espía, debí saberlo. No, no soy espía. ¿Matón? Mi puntería es su arrenda. Ah, trabajas para la CIA. No podría decírtelo si lo hiciera, pero no. ¿La mafia? Hagan mal. Bueno, esto es extraño. ¿Por qué no me dices lo que haces? Ya te dije. Lo siento. Lo que hagas es tu problema. Siempre y cuando no... ¿Qué? No secuestres el avión. Ah, no. Tampoco soy suicida. Qué alegría. Y tienes razón, por lo general es mi problema. Pero ahora, desgraciadamente, mi trabajo es sobre ti. ¿Cómo? ¿De mí? Así es. No, entiendo hacia dónde va esto. Charles Kiff, uno de tus huéspedes importantes, ¿te es familiar? No, debería. Sí, deberías, porque ahora va en camino a tu hotel y por eso tienes que seguir escuchando. No, no, no creo que deba escuchar. Escucharás si quieres que tu padre siga con vida. ¿No?